Una vez en octavas para trabajar el descanso en suspensión Vale, ahora lo mismo, más lento, nota por nota y siempre ver que esto quede en el agua Ataque más rápido, a ver Vale, y ahora más lento, nota por nota Una nota y descansas La de aquí y la siguiente, tac, descansas Siguiente, libera la mano, eso, muy bien Muy bien Ahora trabajamos la supinación, es decir, tomas como eje el pulgar y haces bien el gesto hacia la derecha Más veces, como hacerlo muchas veces Esto más libre, eso, siempre el eje parte de la mano Vale Ahora podemos hacerlo, hacer esto Ahí te quedas Siguiente, más rotado Muy bien Etcétera Y ahora puedes estudiar, partiendo de aquí, hacer la séptima Do, re ¿Me explico? Do, re, re, mi Muy bien Muy bien Vale, etcétera Tanto trabajamos esto como después la octava y la séptima Muy bien Muy bien Muy bien Ahora sigue A medida que vas más rápido, hay menos movimiento lateral, hay más vibración Y la mano siempre en el agua, siempre descansa en suspensión A ver Más rápido Si quieres hacer un creyendo como lo pide Beethoven Dale más energía, no más peso Más libre Solo un poquito de creyendo al final Más rápido Muy bien Más rápido 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 Gracias por ver el video.